¡Eh! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Terraria, un episodio más. Y en el anterior episodio, pues, fuimos aquí al meteorito que había caído y lo destrozamos un poco y luchamos contra el ejército de duendes, ¿vale? Luchamos contra el pedazo ejército de duendes. Vale, pues, a ver cómo lo explico. Tengo malas noticias. Y es que yo hace dos horas he empezado a grabar este vídeo y cuando llevaba ya unos 40 minutos jugados, que he avanzado muchísimo, el ordenador ha hecho... y se ha apagado. He intentado recuperar los vídeos, he conseguido recuperar el juego en sí, se ve el juego, pero no se me escucha ni se me ve. Entonces no tiene ningún sentido que os lo muestre, porque es que no se sabe lo que está pasando. Porque, claro, ves el monigote de ir de un lado al otro, pero no sabes qué está pasando, no sabes a qué estamos haciendo ni a dónde vamos. Así que os voy a explicar lo que he hecho y continuaremos, ¿ok? Vale, ¿qué he hecho antes de que el vídeo petase? Bueno, pues, he ido al cofre de armas y he cogido... ¿No? ¿Armas? Sí, este cofre de armas. Y he cogido dinamita y bombas. He cogido dinamita y bombas. ¿Qué he hecho con estas dinamitas y estas bombas? Pues, es un consejo que me habéis dado vosotros en los comentarios, y era que me viniese aquí a la explosión del... ¿Asteroide? No, meteorito. Y tirase granadas y bombas y cosas y lo destrozase. Para que veáis, antes estaba por aquí y ahora el suelo está por aquí. ¿Lo veis, no? Y he conseguido, pues, creo que 100... Uy, uy, uy. 100 de esto más. Ah, no, 290. Creo que tenía 90, pues he conseguido 200, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Qué más he hecho? Vale, me habéis dicho que el... El duende este no es un duende, es un elfo tampoco... Bueno, sí, es un elfo, ¿no? El elfo se encuentra por las cavernas, ¿ok? Y las cavernas, pues, son cuevas así más hacia abajo, ¿vale? Pues lo que he hecho es coger una poción de teletransporte y la he utilizado. La poción de teletransporte me ha llevado aquí, ¿ok? Entonces yo he empezado a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. He encontrado esto, que en verdad, pues, tampoco había mucho. He seguido bajando y bajando por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando he llegado aquí, me he encontrado el elfo aquí, ¿ok? Y lo he liberado. ¿Y qué he hecho? He comprado la mesa de apaños o no sé cómo se dice. Bueno, el tío este está aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Tienda. ¿Cómo se llama? Taller de chapuzas, así se llama. Vale, pues con el taller de chapuzas lo que podemos hacer es juntar estas cosas que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo ya las he juntado. Cuando estaba aquí... Cuando estaba... No, no, no. Ahora no estoy seguro. Oh... Escúchame. Vale, ¿veis? Botas cohete. Permite volar. ¿Vale? ¿Qué es lo que llevo equipado ahora mismo? Que a lo mejor lo habéis flipado. ¿Veis? Soy como un cohete, ¿ok? No puedo volar indefinidamente, ¿vale? Ahora veréis. Ya se cae. Por mucho que apriete, se cae. ¿Vale? Y pues le he comprado estas botas. ¿Y qué he hecho con estas botas? Se las he juntado a la de correr rápido. Ahora veréis que empezará a correr rápido. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque he juntado las botas cohete esta con las de correr rápido. Y me han salido estas. ¿Las veis aquí? Botas de espectro. Equipables. Material. Permite volar y el portador podrá correr súper rápido. ¿Qué más he hecho? ¿Os acordáis del globo? ¿Os acordáis de la miel? ¿Y os acordáis de... ¿La herradura? La herradura hacía que cuando cayese de una gran altura no te hicieses daño. El globo hacía que saltases más alto. Y la miel hacía que cuando te diesen un golpe salieran abejas. Pues las he juntado las tres. Y ha salido esta pedazo de cosa. Y después ya está. No he juntado nada más. Y he dicho... ¿Por qué no vamos al infierno y conseguimos un muñeco vudú? Entonces me he paseado por aquí por el infierno y cuando estaba aquí ha hecho el juego. Bueno, el ordenador ha petado. Así que ¿Qué haremos en este episodio? Aparte de lo que ya os he enseñado, lo que vamos a hacer en este episodio es ir a luchar contra el muro de carne. Para luchar contra el muro de carne, lo que hay que hacer es conseguir un muñeco vudú. ¿Ok? Y el muñeco vudú se consigue matando a los demonios. Así que vamos a ir abajo. Que bueno. Hice esto a posta. Esto lo hice en un episodio. Episodio. Y es que básicamente es un túnel hasta casi abajo del todo. ¿Vale? Lo veis que aquí va bajando. La verdad es que mucha distancia. Llegaremos aquí y cuando estemos aquí lo único que hay que hacer es ir por aquí. Bajamos y ya estamos en el infierno. ¿Ok? Así que bastante. Por él. Exactamente. Episodio. Que me tiran al infierno. Al infierno a la lava. Bueno. Pues vamos volando. A ver. La abeja de momento es lo mejor que tenemos para volar. Por mucho que tengamos estas... Estas... Estos zapatos cohete. No sé cómo decirlo. Coño. Qué oscuro está por aquí. ¡Hala! Ha muerto algo ahí. De momento lo mejor que tenemos es la abeja para volar. Pero es muy lenta. Vale. Y me estoy dando cuenta que el juego ha petado por aquí. Vale. Porque eso lo había quitado y ahora no estaba quitado. Bueno. Pues vamos a explorar por aquí. Hay que ir alerta a no caer en lava. Por cierto. Si yo... Ahora... Imaginaos que estoy cayendo. Y hago así. Ah. No puedo volar con los zapatos cohetes estos. O sea. Si... Si estoy bajando de la... Abeja. No puedo volar. Joder. Vamos a pasar por aquí mismo. Y bueno. Lo que buscamos son unos demonios. Que en teoría ellos nos darán... La... La mierda esta. Hostia. Esto... Esto... Duele. Eso duele bastante. Vale. Hay que ir alerta a no caer en lava. La verdad es que no estoy contento. Me he pasado dos horas intentando... Ah... Intentando arreglar lo del vídeo. Dos horas. Son las cinco y media. He empezado a grabar a las dos y media. Es que... Ahora mismo estoy muy triste. Por lo que ha pasado. Bueno. Ahí vemos el bicho este. Bastante tocho. Parece muy tocho. Pero en verdad no lo es. ¿No? Porque bastante flojito. A ver. Murciélago este a la mierda. Y... Vamos a ver si encontramos... Algo por aquí. Esto quema. Eso quema. Aquí hay algo. Lámpara. Y jarrón. No hay nada. Mira. Un demonio. A ver. No hay que matarlo ahí. No sea cosa. ¡Holo! Eso duele. Necesitamos el muñeco vudú. No nos ha dado ningún muñeco vudú. Pues... A seguir buscando. Por aquí no podemos pasar. Vale. Esto tampoco se ha guardado. Yo aquí ya había venido. Y lo que había hecho era un túnel hacia abajo. Pero veo que no se ha guardado. Y veo que no se ha guardado otra cosa que ahora veréis que es. ¡Oh, no! Necesitamos llaves para venir aquí. ¡Oh, mierda! Voy a buscarlas. Vale. Eso es lo que me ha pasado antes. Y yo las he cogido. Y ahora me pensaba que ya las tenía equipadas. Bueno, pues eso. Para abrir esos cofres necesitamos estas llaves. Esta llave de las sombras. Así que nada. A bajar otra vez. ¡Qué pesadilla! En serio. Lo juro. Pero bueno. Lo que me mola es... Esto que hemos conseguido. Las botas y tal. Juntar esto ha sido la polla. Es que ha sido la polla. ¿Qué es esto? Ladrillo de obsidiana. Interesante. Juntar esto ha sido lo mejor que ha pasado hoy. Y lo peor. Quedarme sin vídeo. Pero bueno. No pasa nada. Lo que pasa es que ahora no voy a grabar mucho tiempo. Porque estoy muy, muy cansado y cabreado. Pero bueno. Vamos a divertirnos un rato. Y vamos a... A ver si podemos luchar contra el muro de carne. A mí me gustaría luchar contra el muro de carne. Pero bueno. Tampoco os habéis perdido tanta cosa. O sea. Hemos encontrado al... Al tío este. Atado. Pero no había nadie. O sea que no ha sido nada súper épico. Ni nada así. ¿Sabéis? Seguro que estos dan... Muñecos voodoo. Porque... No me ha dado ninguno aún. Y he matado a unos cuantos. ¿Cuántos he de matar para que me den un muñecos voodoo? ¿Salen... ¿Salen muy poco o qué? ¡Hala! Ha tomado por culo. Joder tío. Qué rabia que se caigan cosas en la lava. Que en verdad era cobre. Que tampoco pasa nada. Pero... Por cierto. Cuando he grabado esto por primera vez. No sabía si podía pasar por ahí. ¡Hala! Otras monedas a la mierda. Al final he descubierto que sí. He dicho. Mira. ¿Sabes qué? A tomar por culo. Me suicido. Pero no. Funcionaba. Dios. Dieciséis de plata. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que estas botas. Que son cohete. Tendrían que resistir. El fuego tío. O que pudieran caminar por el fuego. O algo así. Molaría un montón. Bueno. Pues ya estamos aquí otra vez. Por decimoquinta vez este día. Y vamos a ver qué encontramos. En nuestro paules. Uy. Que hay lava ahí. Mira. Otro demonio. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Por si nos da un muñeco vudú. Lo lleva. Lo lleva. Creo que es eso. Sí. Sí. Un muñeco vudú. Vale. Muñeco vudú. El muñeco... Muñeco... Muñeco vudú. Solo se puede spawnear aquí. Creo. Así que... Lo que me dijisteis. Es que hiciera una buena zona. Una buena zona así. Para yo poder luchar. Bien. Contra el muro de carne. Porque me dijisteis. Que tendría que correr. De lado a lado. Así que haremos todo este espacio. Que yo creo que es suficiente. Además. Pensad que yo puedo volar con la abeja. Que solo necesito descansar. De vez en cuando. Pero haremos todo este espacio. Por si acaso. Y yo creo que vengo preparado. Así que... Vamos allá. A lo mejor este episodio dura poco. Pero... Es que será esto. La lucha contra este. Y ya está. Ah. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Muñeco vudú. Equipable. ¿Eres mala persona? Como que equipable eres mala persona. Muñeco vudú del... A ver. ¿Qué tengo que hacer con el muñeco vudú? Muñeco vudú. Muñeco... ¿Vudú? O... Terraria. A ver si me dicen lo que tengo que hacer. Porque a lo mejor tengo que llevarlo a algún sitio o algo. Porque vosotros me habéis dicho que tenía que conseguir. ¿Cuánto? Maestro vudú africano. No. Creo que eso no quiero. Nada de maestro vudú africano. Dejado por demonio vudú. El muñeco vudú del guía es un accesorio dejado por el demonio del inframundo. Con la posibilidad de tenerlo equipable. Permite hacerle daño al guía e incluso matarlo. Tenerlo equipado permite hacerle daño al guía. ¿Qué guía? ¡Ah! Tirarlo a la lava. Tirarlo a la lava. Es verdad. Es verdad. Me dijisteis que lo tirase a la lava. Vale, o sea que si hubiera... Si se hubiera caído, ya se invocaría solo. ¡Bum! Jekyll guía ha muerto. ¡Ay, qué bonita! Yo no quería... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡What the fuck! ¡No! ¿Dispara rayos láser? ¿Pero estamos de puta broma? ¿Cómo que dispara rayos láser? ¿Cómo va a disparar rayos láser? A ver... ¿Estamos de puta broma o qué? Ah, vale. Me he quedado sin mana. ¡Joder! ¡Oh! ¿En serio? ¡Mierda! ¿Estamos de puta broma o qué? Vale. Me tendría que haber hecho un espacio más grande. Me pensaba que había hibidos que atacaba de lado a lado. No que se movía solo de un lado. No, no me puedo mover. No me puedo mover. Mierda, me matan. Muerto. A ver, ¿cómo voy a hacer esto? Pobre el famélico. A ver... Escúchame, ¿cómo voy a hacer esto si no puedo pasar por estas cosas? ¿Cómo hago esto? A ver, ¿me puedo llevar...? ¿Alguna poción? ¿Cazador? ¿Arquero? ¿Aumento de velocidad? ¿Me puedo llevar esto? No sé qué llevarme. Invisibilidad. Nocámbulo. Espinas. Taner el guía ha llegado. Vale, gracias. Creo que entiendo lo que pasa. Pues habrá que conseguir otros, un poco. Pusiendo invisibilidad. Rapidez. Agallas. Piel de hierro. A lo mejor una de piel de hierro. Vale, vamos a intentar otra vez luchar contra... Contra este. Por lo menos ahora ya sabemos de qué va la cosa. Yo creo que... Uf. Va a ser muy complicado. Vale. Yo no sabía que habría que correr tanto de un lado al otro. O sea... Me pensaba que el muro de carne haría como la abeja. Que iba pasando de lado a lado. Pero no. Literalmente es un muro. Y ocupa todo. O sea que... ¿Cómo lo hago? Habrá que moverse más con la abeja. Esta vez me he quedado muy quieto. Habrá que moverse más. Vale. Pues ahora que ya lo sé, me puedo plantear la idea y... Y quizá ya sé cómo hacerlo. Vale. Vámonos. Que por cierto, he perdido la moneda. Pero no pasa nada porque... Las he perdido en un lugar... A posta. O lo que quiero decir. Las he perdido justo aquí debajo. Por cierto. Encontraremos a estas. Que no ayudan muchísimo, pero ayudan algo. Vale. El muro de carne... No sé si podré contraer hoy, eh. Porque es bastante. ¿No me ha quitado las monedas o qué? Sí. Pero... No están aquí. No he muerto aquí. Pensaba que... Ey, 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 ey. Pensaba que había... No había... No he muerto aquí. Al final he sido retrasado y me he muerto por aquí. No entiendo. No, yo he muerto ahí, ¿no? Ah, he muerto ahí. Me pensaba que había muerto ahí. Ah, pues entonces sí que soy un poco tonto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues habrá que moverse así, rapidito. Pero nada, ahora... Vamos a abrir los baules hasta que consigamos otro muñeco gurú. Joder. Por lo que ha costado conseguir el puto muñeco gurú para encima esto. Vale. Deberíamos haber hecho... Voy a picar esto. Para poder pasar más fácil. Pero deberíamos haber hecho así y seguir matando. Vale. Cosas que pasan. Es la primera vez que intento el muro de carne. Normal que muera. Joder. Y encima me ha hecho mucho daño con tonterías. Vamos a descansar la abeja porque si no vamos a caer en lava. Vamos a ver qué hay en... Es que... Yo me pensaba que me daría... Me daría espacio suficiente. Puedo poner unos bloques más y empezar más para allá, pero... No sé, no sé. No me convence del todo. Y lo que haremos ahora es ir a buscar... Los... Los cofres esos. Que claro, hemos encontrado al tío con el gurú y... Y lo hemos dejado todo. Evidentemente. Y hasta aquí. Y tiraremos el muñeco gurú por aquí y ya está. Vale. Uh, no me he quemado con la lava, eh. Qué raro. Vale. Vamos a seguir picando. Hay que... Hay que buscar más demonios de estos, eh. Vale. Por aquí estamos. Eso no es un baúl. Vamos a ver qué hay en este baúl. Sí, le da la gana a picar. Poción del infierno. Prende fuego a los enemigos cercanos. Vale de plata. Arco del ala infernal. 20 de daño. Gran velocidad. Las flechas de madera se convierten en murciélagos sin llamas. ¿Y esto? Buah, 29. Esto hace menos daño. Coger todo. Quizás probemos esto contra... Contra este enemigo. Pero no creo que le haga nada. Pero por probar. Ok. A ver. ¡Ah, mira! Monedas gratis. No veo ningún bicho de estos, eh. Me preocupa que hayamos tenido mucha suerte. Esto quema. Esto no quema. Vale. Vale. No quema. Poción de flotación. De recuperación menor. Recupera 70 de... 80 de vida. Esto nos irá bien. Bala de plata. Dinamita. Lanza de la oscuridad. Superior. 32 de daño. Retroceso. Buah. Pues la cambiamos... Pues la cambiamos por esto, eh. Y coger todo. Y ya está. No nos podemos llevar nada. O sea, no podemos abrir más cofres ya. No tenemos más. Pues creo que lo suyo será pasearse por aquí. Iremos hacia el otro lado, por ejemplo. Y conseguir un muñeco. Y ya está. Ir intentando spawnear mods. Y punto. A ver cuánto tardamos. Llevo ya 21 minutos grabado más. Joder. Vaya día hoy. Esto da la hora. Son las 5 y 44. PM. Esto solo da a las 5. Forja infernal. Creo que esto me dijiste que lo cogiese, creo. Así que... Ya os he hecho caso. No os quejéis. Lo dicho. No encuentro... O sea, que chula la botas es. Tío, no encuentro ninguno. No jodas. Por lo menos que aparezca uno, ¿no? ¿Cómo os hago de aquí sin quemarme? No lo he conseguido. Mira. Otro cofre. ¿Me he quemado mucho tiempo? No. Ya está. Ya me he dejado de quemar. Dos monedas. Regeneración de maná. Y la lanza 33. Y esta... 32. Hostia, pues es mejor. Coger todo. Y rompemos esto. Eh, pues aquí hay cosas buenas. Jarrones. No aparecen más. No lo entiendo. ¿Por qué no aparecen más? Lámparas. No entiendo nada. No deberían aparecer ya. En plan, no llevamos mucho explorado por aquí. ¿Por qué no aparecen? Eh, aquí hay un cofre. A ver qué tiene. ¡Furia solar! Esto me habéis dicho que también está. Que es muy fuerte. Au, cabrón. No, no, no. Me cago en él. O, coger todo. O, vamos a hacer una cosa. Vamos a probarlo. Uy, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Holo! Vale. Interesante. La antorcha la puedo tirar. Poción de piel de obsidiana. Ofrece inmunidad a la lava. Y aquí hay un muñeco mundo. ¡Chicos! Vale. Voy a tirar esto. Y voy a coger todo. Y voy a ponerme esto. ¡Hala! Y lo que vamos a hacer es... ¡Coño! Matar a este tipo. Con el cinco. Que no se caiga el muñeco vudú, ¿eh? Por Dios. ¡Toma ya! Venga, esto nos irá bien. Para luchar contra el tío ese. Poción de arquero. Venga. Me lo tomo. Pero me lo tomo porque... Necesitaba coger el niño vudú este. Vale, pues vamos a matar otra vez al guía. ¡Correcito! ¿Cuánto vudú le hacemos al guía? Estaba lejitos, ¿eh? La parte donde quiero ir. Pero bueno. Ahora no me la voy a jugar tanto. Mira, tenemos una silla aquí. La tiramos. Ahora voy a intentar ir más controlando las cosas, ¿eh? Y voy a utilizar esto que me han dado. Me parece bastante guay. No he podido dar. Vale. Vamos a nuestro sitio que hemos preparado a posta para esta ocasión. Y vamos a ver si lo conseguimos. Lo que pasa es que no he... Creo que no le hemos hecho casi daño. Bueno, ahora tengo inmunidad a la lava. Durante cinco minutos. Veremos qué tal nos va esta vez. Ahora tenemos cosas mejores. Pero no sé si lo suficiente bueno. ¿Dónde está esto? No debe estar muy lejos, ¿no? Joder. Pues sí, un poquito. No me tendría que haber tomado las pociones ahora. Por aquí arriba. Joder, la puta araña. Ahí, la puta araña. La puta abeja esta, tío. Qué lenta es. Ese trozo me va a pasar factura ahora. Vale, ya estamos aquí. Corremos para allá. Y esto no gasta maná, ¿no? No, es lo bueno. Que no gasta maná. Vale, que me caigo. Así lo vamos a tirar a la lava o va a caer... Sí, a la lava. Vale, pues... Vamos a tope con el bicho este. A ver qué tal. Vamos a tirarle este, ya que les damos. Vamos a ver qué tal. Hostia, tío. Un estrito rayo enlace. Qué rellado, tío. Ah, vale, que esto gasta... Vale, pero cómo... ¿Cómo más? Uy, qué bien. Ah, pero... Cuando... Cuando muere... Eh, ¿dónde vas, chaval? Vale, vale. Con la calma, ¿ok? Con la calma. Joder. Joder. A ver, por favor. No me estamos... ¡Coño, coño! ¡Oh, qué rabia estos! Vale, vamos a descansar aquí. Mientras batimos a este. Y vamos a seguir listos. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Me los he cargado casi todos, ¿eh? Vale. Ese que quedaba... Y este también, muerto. Me cago en los pinos ojos con láser. En serio. No pude tener ojos con láser. Vale. Ninguno de los dos nos está montando. No sé si esta tabla está montando. Bueno, qué malo. ¡Oh! Voy a disparar esto. Que las orejitas estas hacen daño. Poquito a poco. ¿Qué más, qué más, qué más? Es que... No le puedo dar. Me cago en la hostia. No. ¡No! ¡Ah, dale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, tío! ¡La puta abeja de los cojones siempre igual! ¡Ya estaba muerto casi! ¡Estaba casi muerto, tío! No me lo puedo creer. No me puedo creer. Que en todo el día no vaya a hacer nada más que grabar este puto vídeo. En serio. Vale. ¡Oh! Tendría que haberme tomado la de piel de hierro. ¡Oh! Voy a intentarlo una última vez. Y tenía que haber tomado esto también. Joder, me cago en mi estampa, tío. Es que se me ha olvidado tomar todo. Bueno. Último intento de hoy. Nos tomamos. Aumenta la regeneración de maná. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Piel de hierro durante cinco minutos. Vale. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Tiramos el vudú. Tiramos el vudú. A ver. ¿Dónde está? ¿Eh? No me jodas. Porcha demoníaca. ¿Dónde está? ¿Se ha bugueado? Puerta de ochidiana. Pero si yo la he tirado. O sea, he tirado el de esto. ¿Lo habéis visto? ¿Y se ha quemado? ¿Por qué no ha funcionado? Vale. Pues voy a buscar otro. Aquí no está, ¿no? No. Se ha quemado, pero no funcionó. Colin, el guía ha llegado. Me cago en Dios. He tirado esto sin que él estuviese. Soy imbécil, tío. Y claro, he perdido los efectos de poción que tenía. Joder, tío. Vaya puto episodio, tío. Se me está haciendo eterno. ¿Y dónde están, tío? ¿Por qué no hay? Ese puto infierno debería estar lleno de demonios. No de esa mierda. Vale. ¡Hala! ¡Oh! Que malos de hostias. Ya empiezo a estar demasiado cansado. Y... Se nota. Porque empiezo a hacer muchas tonterías. Y esto no me ayudará en nada. Estas tonterías que estoy haciendo. A ver. Muerto este. Voy a intentar recuperar un poco de vida. He puesto un montón de velas por aquí. Mierda. Mierda. Me ha quitado un montón ahora. He puesto un montón de velas por aquí para que se spawneasen más bichos de estos. Y así conseguir lo del burú más rápido. No. Tío, dale. Ahí. Joder. 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 Ahora tenemos el problema de que están spawneando un montón de bichos y no me dejan regenerar vida. A ver. A ver. A ver. No, en serio. Para. A ver. Pesado. No. Oh, Dios mío. ¿Cuánta vida tengo? Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla de gente. Estoy intentando regenerar vida. Dejadme un pack. Y 19 menos. Otra vez. Qué pesadilla. Vale. Voy a tirar el muñeco burú y que sea lo que Dios quiera, tío. Joder. Ya viene otro pesado por ahí. Vale. Oh, Dios mío. Qué pesadilla de gente. No. Me ha quitado un muñeco burú. Ahora. Dejadme en paz. A ver. Cuánto me falta para recuperar vida. Ocho segundos. Vale. Voy a recuperar un poco más. Y ya estaremos a full. Tiramos el muñeco y ya está. Y a por ellos. Campeones. Y si no, a tomar por culo, eh. Ya vendremos cuando estemos más preparados. Vale. Esperaremos un poco por si tenemos que tomar nosotros. Pero al final ni poción anti-hierro ni nada. A pelo, venga. Me pongo el arco. Es que el problema es que no tenemos ahora mismo nada con que atacarle aparte del arco. Creo que me pondré esto aquí en el 6. Iremos atacando con esto. Vale. Pues vamos a tirar ya el muñeco este. Bueno, vamos a tomarnos esto. Que nos ayudará con el mana. Y tiramos el muñeco burú si lo encuentro. ¿Dónde está el muñeco burú? Aquí. ¡Hala! ¡Hijo de puta! Venga, otra vez. ¿Y ahora dónde está? No lo veo ahora. Guardar rápido. Ordenar. Ha vuelto a desaparecer, eh. Pues sí. Ah, mira. Ahí tiene un vudú este. Pues vamos a por él. Pero ¿dónde está el mío? ¿Yo tenía uno ahora mismo? No, no entiendo. No entiendo qué está pasando. ¿En serio? No sé si es que yo estoy muy cansado y ya no puedo jugar bien o qué. Pero... Mierda. ¿Lo veis? Es que he cerrado y ya he abierto la puerta al mismo tiempo. Otra vez. La tomo por culo. No. Me mates. Es... Venga. 60 menos de vida. ¡Qué asco! ¿En serio? Pero tengo el niño burú otra vez. Con el niño burú. El guía burú. No sé por qué lo he perdido. No sé por qué lo he perdido. Ahora, como lo vuelve a tirar y vuelve a desaparecer, me cago en Dios, eh. Porque no he apretado shift. O sea, no entiendo nada. Voy a recuperar toda la vida, ¿vale? No entiendo nada. No entiendo dónde ha ido esta puta mierda. Vale. ¡Hala! Miradlo, está cayendo. Y ahí viene. No, a ver. ¡No! Me quites vida, tú. ¡Dios! Venga. ¡No! Me quites vida, tú. ¡Por Dios! Voy a coger un poco más de maná. Perfecto. Y esto ataca bastante. Esto es muy bueno. Esta arma contra estos es bastante buena. El único problema son los putos gilipollas. Es que el problema de aquí es que las bolitas de experiencia y la vida no las puedes hacer. Ahora. Bien, ahí he recuperado un montón de vida. Venga, ahí, ahí. Protegiendo el fuerte, eh. El jefe guía ha llegado. El jefe guía ha llegado. Se me ha atacado. Vale, a ver. ¿Con qué puedo atacar? Es que todo cuesta experiencia. Es que todo cuesta experiencia. O sea, experiencia. No lo puedo atravesar, supongo. Vale, a ver. Voy a descansar un poco. No me ataca, eh. Ahora. Con esto tengo que estar muy cerca. Esto es el problema. Pero le quito bastante. Tío. No, no, no. ¡No! ¡No! ¿Por qué hace eso? No sé si lo habéis notado, pero se ha ido para atrás. Se ha ido para atrás, de repente. A ver. Voy a atacarle mientras con estas cosas. Que también quitan bastante vida. A ver. No me pueden quitar. ¡No! Se mata, ¿no? Venga, ahí. Vale. Descansamos aquí. Y atacamos. Si no le damos en los ojos, no hace nada, ¿no? Vale. Hay que darle en los ojos. Justo en los ojos. ¡Guau! ¿Qué me estás contando? Vale. Y esos hijos de puta, atacando todo el tiempo. Bien, bien, bien. 20 de tira, no lo podemos desperdiciar, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hijos de puta. ¡Sí! 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 Un total de cinco horas sin parar. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. ¡Dios! ¡Gran martillo! 26 daños cuerpo a cuerpo. Velocidad normal del proceso. 80% de potencia de martillo. Los altares demoníacos se pueden destruir con esto. Emblema del invocador. Aumenta el daño de las invocaciones en un 10%. 3 de defensa. Eso está guay. ¡Eh! Me cago en Dios. Y está aquí el muñeco burú. Soy un poco empecio. Me lo he equipado. Uy, y si me lo he equipado. ¿Qué me he quitado? Esto me he quitado. Vale. 3 de defensa y esto también. 3 de defensa. ¿Y esto qué hacía? Aumenta el daño de las invocaciones un 15%. Vale. Y ladrillo carmesí. Vámonos de aquí porque no puedo más. Vale. Me va el corazón a mí. A ver. ¿Ahora puedo hacerle daño al guía? ¿Y de qué me sirve eso? Si tengo el de este puesto. ¿Y de qué me sirve hacerle daño? Es lo que no entiendo. Jeff Fergie ha muerto. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, pues lo dejaremos por aquí. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado fatal. Espero que vosotros lo hayáis pasado bien, por lo menos. Y nos vemos en el próximo. Decidme qué cosas me conviene ponerme aquí. Bueno, esto evidentemente que no. Y si queréis, vamos a luchar ahora otra vez contra el muñeco de carne. La luna de sangre se alza. Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿Para qué mato al puto gilipollas de Jeff este? ¿Para qué mato al tonto este? Yo a veces creo que soy destruado. Lo tengo por culo. ¿Qué es eso? Por lo menos vamos a probar esto. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y cuánto dura esto? Madre mía. Al final va a ser un episodio súper largo. ¿Cuánto dura esto? No le he ido, ¿eh? ¿Y con esto? ¡Dios! Yo no podré aguantar mucho tiempo aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? Rosa. Ah, vale. Es lo mismo, pero se ve raro. ¿Eso es un payaso? No les hago daño, tío. Es que no les hago daño con esto. ¿Y con esto? Sí, con esto sí. Vale, pues venid a por mí, si queréis. De verdad que me da igual. Pues lo hemos controlado. Vale, vale. Vale, no tan controlado como me pensaba, porque no me queda vida. Dios, es que mirad esto, no muere. No mueren, tío. Es que, ¿a quién se le ocurre matar a gilipollas? No sé qué utilizar para matarlos, ¿eh? Esto quita bastante, pero es que son muy fuertes. A ver, por lo menos no vuelan. ¿Y esto qué es? Ah, ya está. O sea, es una cosa que se queda ahí y se quita. Ahí, ahí, carambola, carambola. Quedan estos y ya está, ¿no? Dime que sí, por favor. No puedo más con mi vida. Quiero irme a dormir. Son las seis de la tarde y ya no puedo más con mi vida. Ha sido un día muy largo, ¿eh? Y esto no lo está mejorando nada. Joder. La puta luna de sangre, tío. Como hayas... Creo que es aleatorio, pero como hayas sido por matar a ese gilipollas... ¿Qué podría ser? Todo lo pasa como imbécil. Venga. Apartad de mi camino. Y encima creo que me he quedado sin defensa porque me he quitado algo de defensa. Y apenas tengo defensa. Ah, toma por culo. Venga, ahí. Ahí, como me gusta. Todo es en pila. Ah, toma por culo. Otro menos. Pero cuánto dura esto, Dios mío. Pero si vienen un montón. Perdón. Joder. Me da 34 de vida. Vale. Ya me queda muy bien. Son muy fuertes, tío. Y me quitan mucha vida. Pero no son normales, tío. A ver. ¿Y esto le ha sido un poco? O sea. Sí. Algo de vida le ha sido. A ver. Me cago en tu estampa, ¿eh? Por lo menos aquí me he quebrado vida. Bien. Uno menos. Vamos aquí abajo. Ahí, ahí. Ahí. Todo es en pila. Ahí. Morir. Morir. Espera. Que tengo que descansar. Eh, vale. ¿Qué tengo? Claro. Si es que no me dejan. He muerto al lado de casa. Es que me da igual lo que me digáis. Vale. Pues esto no ha acabado. ¿De dónde ha aparecido este tío? A ver. Amiguitas, venid conmigo. Que sin vosotros no hay nadie. Perdón, se ha atacado. Son súper fuertes, tío. Es impresionante lo fuertes que son. Dios, déjame. No. No. Vuela. ¿Por qué no vuelan? ¿Sabéis qué? ¿Pero por qué me dais tan fuerte? ¿Por qué me dan tan fuerte? ¿No tengo armadura o qué? Sí, tengo 21, como siempre. A ver, hago que... Esto me permite volar. ¿Y esta quién es? ¿Un zombie? La novia es. ¿La novia de quién? Una estrella. La novia es Chucky, es. Dejadme en paz. Voy a morir otra vez. ¿Pero no para esto o qué? Es que hay que... Hay que mueren súper rápido con esto y hay que no. Súper poca vida otra vez. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Por qué no morir ya? Y ya me he quedado sin esto otra vez. Venga, venid para acá. 58 de... Ya me ha quitado el puto animal. ¡Ven! ¡Que cae la luna de sangre ya! ¿Por qué? Mira, os lo juro. Voy a poner un episodio de 40 o 50 minutos solo para que os jodáis conmigo. ¿Cuándo acaba la luna de sangre? Claro, si no me dejáis salir de aquí. Claro, si es que... Si es que... ¿Qué vamos a hacer ahí? Si es que no podemos hacer nada. Dos de plata. Hemos de ir a coger el oro. Dejarme en paz. Dejarme en paz. Por favor. Por favor. Yo ya no. 53 de año me ha hecho el animal. ¿Qué es esto? Hombre inconsciente. Lo está matando él. No sé quién lo ha matado. No sé... ¿Qué he disparado? Oh, Dios. Dejarme en paz. Ni siquiera puedo disparar. Bien. Estoy muerto otra vez. Yupi. Voy a guardar y ya está. Y que le den por culo a la luna esta. No puedo más, güey. Es que no puedo más. Es que voy a morir. Dejarme salir, hijos de puta. No, Dios mío. A ver. Venid para acá, por favor. Venid para acá. Ah, ah, ah. O disparo. Ja, 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 ja. Venid para acá. Solo quiero recuperar el oro e irme. Guardar y salir. Y vivir feliz. Y editar el vídeo. Que falta nada para subirlo ya. ¡Ay, quiero morir! No, no, quiero morir. Dejarme... Dejarme coger mis cosas, tío. Dejarme en paz. Dejarme en paz. Hijo de puta. ¡No! La abeja no vuelve a volar. Tengo 50 de vida. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! Que os follo un pez polla, tío, eh. No puedo con vosotros. A tomar por culo. ¡Das no vuelve a volar! No puedo con vosotros. ¡No! Gracias por ver el video.